La que fue la primer potencia industrial de Europa, de Europa continental, o sea que después de Gran Bretaña, ¿cuál es la segunda potencia industrial del mundo? El pequeño reino de Bélgica, que también tuvo sus vicisitudes políticas, pero a pesar de la inestabilidad política, vieron que el reino de Bélgica también es una monarquía ficticia, que se trajo un príncipe de origen alemán, si mal no recuerdo, y a partir de 1834 se constituye el reino de Bélgica independiente, si bien en la actualidad no podemos negar que hay tensiones étnicas, regionales, Baloña frente a Flandes, Flandes que tiene más simpatía con Países Bajos, con Holanda, que se habla flamenco, y la Baloña que tiene más simpatía con Francia, y que hay disputas en la actualidad, como pasa en Cataluña, como pasa en otras regiones de Europa, de promover el divisionismo o el anexionismo, hay distintos partidos políticos incluso, hay una pequeña región de habla alemana, divisiones, claro, divisiones interiores en Bélgica, en donde Flandes busca la unión con Países Bajos, y Baloña es de habla francesa, tiene simpatías con Francia, y hay rivalidades muy fuertes. Bueno, el ingreso per cápita en Bélgica, por supuesto en la actualidad, lidera los países europeos, pero bueno, hay tensiones lingüísticas, tensiones culturales, en menor medida también tensiones religiosas, y una de las ventajas de Bélgica para su industrialización es la proximidad con el Reino Unido, con Gran Bretaña, la proximidad geográfica, que hoy día, bueno, en dos horas se puede unir Bruselas con Londres, mediante un tren que pasa por el túnel debajo del Canal de la Mancha, ¿no es cierto? De manera tal que esa vecindad con Gran Bretaña fue beneficiosa para Bélgica, y el otro factor es, como les dije, las fuentes de carbón, y no podemos dejar de recordar, acuérdense del mercantilismo, y aún antes, la industria textil, artesanal, no mecanizada, que tuvo Flandes, que tuvo Países Bajos, muy tempranamente, que era una zona más rica ya en el siglo XVII, ¿no es cierto? Disputándole y quitándole el liderazgo al poderío imperial español y portugués, que en vez de prosperar con el descubrimiento de América, entra en decadencia. Bueno, eso ya lo estudiamos en clases anteriores, ustedes lo tienen perfectamente asimilado. El desarrollo temprano del ferrocarril en Bélgica, fíjense que ya estaba desarrollada la red ferroviaria prácticamente a mediados del siglo XIX, está bien que es un país pequeño, pero la primer locomotora europea fue belga, ¿no? La belga, y hoy, bueno, empezó a desarrollar la industria los medicamentos, el sector servicios, la industria belga, es muy próspera en productos de alto rendimiento. Incluso, por ejemplo, para señalar un caso, la industria del diamante, la industria del diamante es muy importante en Bélgica. Y los antecedentes mercantiles, que ya recordemos el siglo XVI, como les mencioné, los mercaderes italianos que se instalan en Flandes, que se instalan en lo que eran los Países Bajos, españoles, en una época. Bueno, tuvo una historia muy compleja, ¿no? Bélgica, pero que ya tiene un antecedente mercantil desde el siglo XVI, que está bien atestiguado por la pintura flamenca, ¿no? Pintura flamenca, ya la hemos visto, deja testimonio de la prosperidad económica de Brujas, de Bruselas, de Flandes, bueno, de la ciudad de Flamenca. Y los yacimientos de carbón, que están prácticamente a flor de piel, de manera tal que no requieren una infraestructura extractiva tan importante como en Gales, como en Inglaterra, ¿no? Como en Escocia. Por lo cual, empezó a ser una productora de carbón importante y de otros metales no ferrosos. Y también del zinc. El zinc no es un desarrollo menor, porque la industria del zinc va a servir para cubiertas de la industria de la construcción. Aún hoy, sabemos, las chapas canaladas de zinc típicas nuestras. En Bélgica tuvieron su primer desarrollo, de manera tal que la industria del zinc, muy importante, y la inversión extranjera, tanto de británicos como de franceses, que en el pequeño país de Bélgica se empezaron a constituir. Acá vemos el rey Guillermo, que después, bueno, finalmente Bélgica se va a independizar de Holanda, pero el rey Guillermo reunido con un inversor británico para convencerlo que va a tener apoyo, parece más a los industriales, que va a tener apoyo en sus desarrollos en los Países Bajos, ¿no? Que dependía Bélgica de los Países Bajos en ese momento. Entonces acá aparecen las promesas del rey a un industrial para que invierta. Y en la actualidad, yo un poco investigando, John Cockerill, que fue un inversor, un pionero británico, hoy existe esa empresa y es productora de armas, armamentística muy importante. Produce tanques, industria para la defensa. Muy interesante de ver la página de Cockerill porque nos muestra la sofisticación que logró la industria armamentística belga en la actualidad. Cuestión que yo ignoraba totalmente, pero hoy compite con la israelí y con la norteamericana. Y la red de canales que las minas belgas establecieron con el norte de Francia para sacar su carbón. Recordemos que Francia, hemos dicho que tiene escasas cuencas carboníferas en el siglo XIX, por lo cual importó carbón para su desarrollo industrial de Bélgica. Eso fue un motor importante para el desarrollo de la economía belga, la importación de carbón a través de redes de canales de bastante complejidad. Acordémonos de Colbert que ya impulsó la red de canales tomando como modelo lo que pasaba en Inglaterra, que los canales navegables también fueron importantes, pero en Bélgica aún hoy hay desarrollo, siguen desarrollando los canales para transporte fluvial en Bélgica. En fin, podemos decir que Bélgica tuvo un gran desarrollo, tanto en la industria textil como siderúrgica, la industria del zinc, como les dije, y esta es una prosperidad que llega hasta la actualidad. La red ferroviaria belga también nombramos como muy importante para el desarrollo social, o sea, de las poblaciones y de la minería. Desde época muy temprana, la red ferroviaria belga, en un territorio muy pequeño, tuvo un desarrollo temprano. Nosotros, ahora me estoy acordando, ustedes tal vez no lo recuerdan, pero el SUTA, cuando se inauguró en 1913, que tuvimos el primer tranvía subterráneo de América Latina, desde 1913 hasta 2013 tuvo vagones belgas, de madera, ¿se acuerdan? Era impresionante. Lamentablemente los han quitado, era impresionante. La verdad que lamentablemente los han cambiado por chinos y demás, pero bueno, podrían haber dejado algunos. Bueno, con esto cerramos la expansión de la revolución industrial al continente europeo y a los Estados Unidos, disputando el liderazgo a Gran Bretaña. Así que nos vamos a un corte, una quebrada y volvemos. Como decía Silvio Soledad, no sé. Soledad, no sé. Soledad, no sé. Soledad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.